Yo literalmente apuesto por una dictadura de derecha, y que ponga justicia, y que le hagan pagar a los asesinos todo lo que hicieron, y que imponga justicia, tú sabes, es la apuesta, por lo menos yo, sé que no va a pasar, sé que no va a pasar, porque eso es bien difícil, no tenemos militares estilo Pinochet a eso, es decir, lo que tenemos son esclavos del Estado, pero en realidad lo que debería pasar es alguien que ponga una dictadura de derecha que establezca la transición a una sociedad civil, que por supuesto, prohíba el partido comunista, prohíba el comunismo, eso es una cosa que sí, ahí sí no hay negociación con eso, y si prohíben el comunismo, bueno, es lo ideal, es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Yo lo que veo en el ambiente es una transición, y no me gusta para nada.